Hola, me llamo Claudia y actualmente estoy cursando cuarto de Educación Social en la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pera Tarres. Decidí estudiar Educación Social porque quería de alguna manera que mi impacto dentro de la profesión que eligiera fuera beneficiosa para el resto de la sociedad. Es una facultad donde todo el mundo te conoce, donde hay un trato muy personal y donde en cualquier momento que necesites ayuda, consejo, una tutoría, cualquier recurso, siempre vas a tener a cualquier profesor a tu disposición. Las prácticas las definiría como una inversión muy profunda durante varios meses en un recurso, en un servicio. Y a mí personalmente me han ayudado mucho a darme cuenta de qué quiero ser cuando acabe la carrera y me gustaría mucho dedicarme al colectivo de personas con diversidad funcional o en salud mental. Las definiría como empatía, entrega y trabajo en equipo. Yo soy social, ¿y tú? Gracias. 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 Gracias por ver el video.